Todo tiene su fin De tu vida a mi me toca partir Entender así no me alcanzo a despedir Di mi vida para hacerte reír No fue suficiente, todo tiene su fin De tu vida a mi me toca partir Entender así no me alcanzo a despedir Di mi vida para hacerte reír No fue suficiente, todo tiene su fin Podría contarte una telenovela Pero voy al grano, el tiempo vuela Si me deja el ritmo lo hago a capela Si corta la luz, prendo una vela Que dará la huella de aquellos años No me saludí, ahora soy un extraño Si hablas de mi, cuéntales que no me baño Y que no trabajo pa' ningún rebaño De tu vida a mi me toca partir Entender así no me alcanzo a despedir Di mi vida para hacerte reír No fue suficiente, todo tiene su fin De tu vida a mi me toca partir Entender así no me alcanzo a despedir Di mi vida para hacerte reír No fue suficiente, todo tiene su fin Me perdona, pero llegó la hora de subirme a la locomotora No dejo nada, así nadie llora, lo que no se ve, no se valora La frente en alto, un humo y un canto, todo lo malo con rima lo espanto José Dolores no era santo, pero pa' qué, si no es pa' tanto De tu vida a mí me toca partir, entender así no me alcanzo a despedir Di mi vida para hacerte reír, no fue suficiente, todo tiene su fin De tu vida a mí me toca partir, entender así no me alcanzo a despedir Di mi vida para hacerte reír, no fue suficiente, todo tiene su fin De tu vida a mí me toca partir, entender así no me alcanzo a despedir Di mi vida para hacerte reír, no fue suficiente, todo tiene su fin De tu vida a mí me toca partir, entender así no me alcanzo a despedir Di mi vida para hacerte reír, no fue suficiente, todo tiene su fin Gracias.